Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chabeles, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y Ubisoft Hace como siempre de las suyas Madre mía, menuda, menuda Gente, vamos a decir así Bueno, gente, Ubisoft En este caso Ubisoft, eh... ¿Quién es? ¿China? Vamos a ver si me lo traduce por aquí Ahí tenemos, canal oficial, sí, canal chino ¿Vale? Ubisoft China anuncia Un día antes, o mejor dicho, muestra o filtra Como queráis llamarlo, un día antes El vídeo del Battle Pass de la temporada de Demon Vale Donde saldrá Azami, ¿vale? Vamos a verlo por aquí Obviamente está en perfecto chino ¿Vale? El que sepa chino le va a encantar Pero el que no lo sepa como el 99,9% de la gente que vea este vídeo Pues va a verlo con sus títulos en español Un poco que parecerá Bueno, ¿vale? Que parece que ha sido traducido por Mi primo Miguelito Chico, ¿vale? Vamos a verlo Vamos a ver este videito Por cierto, el tema de que Phil tienen las cosas ellos mismos Me parece una locura, ¿eh? Me parece increíble, tío Es totalmente... magnífico Lo digo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hiro? ¿Qué haces? ¿Hiro? ¿Qué haces? ¡Seguete! Aquí. ¡Seguete! 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 ¡Kana! ¡Seguete! 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 ¡Baf! Gente, bueno, por aquí ya nos confirman justamente como hemos puesto en el vídeo anterior, ¿vale? Que sería el 3 de... Perdón, el 8 del 3, ¿vale? El 8 de marzo cuando vendría nueva temporada Como veis, por cierto, la persona que aparece por aquí junto a Azami es Ivana, ¿vale? Vamos a verlo justamente por aquí Es Ivana, podéis comprobarlo por el tema de que tiene el X-Kairos ese en la... Justamente en la... aquí atrás, ¿vale? Igualmente, como tal, no se parece en nada Al menos no con la Ivana que tengo yo en la cabeza o que tengo yo dentro del juego La verdad, porque no se parece en nada Igualmente, como estamos viendo por aquí, parece ser que... Bueno, lo que ya se sabía según la historia de Azami Ella es guarda... Guardaespaldas, iba a decir guardascotas, ¿eh? Es guardaespaldas privado, ¿vale? En este caso estaba acompañando a alguien, ¿vale? A su jefe, parece ser, la persona que estaba asegurando Y como veis, pues le tiene una emboscada, ¿vale? Él le dice que no tiene por qué estar siempre tan seria Porque puede perderse detalles importantes, tal y cual Dice, ¿cómo esta fruta, por ejemplo? Bla, 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 ¿vale? Luego, cuando está con esta fruta, ¿vale? Justamente ella ve algo sospechoso Una persona que tiene esa... Bueno, una caja en la mano, ¿vale? Que justamente de esa caja Pues saca... Vamos a quitar el sonido para que vea mostrado tranquilamente Empiezan todas a dispararle, ¿vale? Porque quieren asesinarlos Por cierto, el traje de ella está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy chulo Me gusta esa estética, ese look, la verdad No sé, muy, muy sport, sinceramente Siempre con los guantecitos, siempre con la mascarilla Me mola mucho el tema de la máscara, ¿eh? Como es una máscara normal y corriente, ¿vale? En este caso es una máscara totalmente en negro Por cierto, no tiene nada que ver con el tema del COVID la mascarilla Ya nos lo comentaron Sino que simplemente por... Por... Costumbre suya Por... 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 Algo suyo, ¿vale? Simplemente que le gusta sin más O eso creo Uno de los patadones que te pega, tú Mira, mira, cortale el brazo Bof, lo raja, pomba Tu tonto, poma Puñala Venga, al suelo tonto ¡Pum! Al suelo también La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Y luego ya aquí vemos como se acerca hacia su jefe Y justo, pues, se le han pegado aquí un par de tiros o lo que sea ¿Vale? Y se la han cargado Luego vemos por aquí esta imagen Bastante guapa Y por cierto, esto es el vídeo de presentación del Battle Pass ¿Vale? Que para la gente no lo sepa En este caso va a ser de dinámica o estilo Yakuza ¿Vale? Mafia japonesa Tal y cual Así que... Va a estar curioso de todo esto cuanto menos, la verdad Pero todo, seguramente haya cogido esta miniatura para el... Para el vídeo ¿Vale? Pues también muy guapo Pero bueno, gente Tenemos por aquí esto filtrado, ¿sí? Gracias a Ubisoft China Muchas gracias Por cierto, he puesto aquí un comentario Así que apóyenlo ahí a tope No creo que me lo borre O puede que sí Y Ubisoft nunca dejará de sorprenderme Ellos mismos se filtran las cosas días antes Tal cual Ningún tipo de sentido La verdad En fin, gente Vamos a quedarnos por aquí este videíto que os ha parecido Justo que se vaya a mostrar Como ya sabéis Esta... Esta temática así Más... Más Yakuza, más tal ¿Vale? Se sabe que es esto por el tema de que se ha ido filtrando poco a poco ¿Vale? Igualmente este casco que vemos por aquí Es justamente de... De Ivana ¿Vale? Que también tendremos a Ivana con su casco puesto En el... En este Battle Pass Y con su chaqueta tal y cual ¿Vale? Mi gente Un placer Un like, un saludo Y nos vemos en el siguiente videíto con más y mejor ¡Adiós! Música 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 Música